Entre mensajes de no tenemos miedo, Barcelona vive el segundo día de homenaje a las víctimas del ataque terrorista, sufrido el jueves. Los reyes de España, Felipe y Letizia, se han desplazado al memorial para presentar sus condolencias a las víctimas y homenajear a las 13 personas fallecidas. Además se produjeron más de 100 heridos de decenas de nacionalidades, debido a que estamos en plena temporada turística en la ciudad. En los últimos 13 meses los yihadistas han utilizado vehículos como armas para matar indiscriminadamente cargando contra multitudes en países como Francia, Gran Bretaña y Suecia, con el resultado de 130 muertos. El ministro del Interior español ha explicado que la policía ha desmantelado la célula yihadista responsable del ataque en la capital catalana. Mientras, sigue la búsqueda de tres sospechosos, uno de ellos el posible conductor de la furgoneta, y en las calles de Madrid las fuerzas de seguridad se despliegan con un nivel de alerta 4, uno por debajo del máximo.